qué pasa gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal vale hoy veis que bueno porque estamos aquí un poquito poquito bueno pues aquí vale estamos en estático por así decirlo vale como que no estoy en mi escritorio y bueno pues estoy hablando aquí porque esta situación especial pues lo requiere vale en verano en ninguna situación especial lo que pasa es que bueno pues mandan ganas y hoy voy a enseñar un pequeño truquito vale un pequeño truquito 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 de un pequeño consejo truquito lo que viene siendo calmar que vale por lo menos para vender o por lo menos algo que yo he descubierto vale por lo menos por lo menos por lo menos ok antes que nada pues bueno tengo decirte lo primero no 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 que te suscriban no te vayas el vídeo no te vas del vídeo que necesitas de tiempo de reproducción tuyo no te vayas del vídeo te lo advierto no te voy a decir que te suscribas no estoy diciendo solamente te voy a decir vale que he hecho más vídeos como esto sí que realmente te hace por aquí alguna tarjetita vale para que vayas a otros capítulos buenos capítulos más o menos otros tutoriales de calmar que yo he hecho y eso vale dejar la lista de reproducción por aquí y alguna cosita que te puede pasar vale hay que no te vayas del vídeo necesito ese tipo de producción a ver así ahora sí yo te da un consejo vale tenía un consejo bueno hace tiempo en el vídeo que te ha dejado por aquí tienes que tienes que básicamente bueno pues decía que la profesión a la posición a cartas en calmar que es bueno que la caja por el típico español a ver al precio español coño ahora me explico bien al precio español vale porque la principal gente que te va a hacer competición para que te va a hacer competencia en carmar que pues son españoles vale porque son más o menos de tu región y aparte pues la gente básicamente para ahorrarse envíos te va a comprar bueno te va a comprar a ti no va a comprar a la gente que sea de su raza coño me entendéis no por ejemplo para explicarme italiano y comprar italianos porque su gasto de envío pues sale más barato italianos alemán en alemania ya me entendí no portugal a portugal etc 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 igual con españa yo soy de españa pero te pongo el ejemplo de españa punto me encantan todos por igual me gusta toda la región y todos los países me encantan vale pues hoy te vengo a decir vale a decirte un consejo hacerte un consejito y es que básicamente pues tú cuando eres un vendedor y te compran de fuera que te compran fuera de tu región obviamente hay pedidos porque se escapan y que mira pues dice pues le voy a comprar a esta persona que no es de mi región pero que pues le voy a comprar porque sí porque me sale un poco de los cojones pero voy a comprar amor tiene la carta más barata en mucho de mucho precio vale hay descubierto básicamente un pequeño truco que puedes hacer y básicamente se bueno diciendo básicamente consiste en que el car market te paga mejor si envías a pedidos que sean fuera de tu zona regionaria y eso se entiende no vale vale pues a lo mejor esto este consejo solamente son con cartas baratas por así decirlo vale típica chustilla que compra yo que sea no después comprar un lote de cinco mil cartas por 30 pago que también está bien vale básicamente es eso pasa con cartas chustilla con eso lo recomiendo yo vale con otras cartas que valgan un precio mayor recomiendo mejor los consejos que he dado en los otros vídeos vale pero con este tipo de cartas para que suele vender no te voy a decir ahora lo mejor que puedes hacer no la pongas al precio español a ver si la carta vale 10 céntimos o vale 8 vale 7 vale 6 vale más o menos esa cantidad de dinero o un lado céntimo por la al mínimo al mayor mínimo que puedas te lo digo en serio en mi vida hoy pero por tanto me dijiste que la cuestión español ahora en esto en inglés bueno atiende vale atiende esto sólo para cartas baratas muy baratas vale claro y el consejo es básicamente que las pongas al mínimo porque te digo esto porque si haces esto va a aumentar un montón pero un montón las ventas que vas a tener de cartas baratas que sean de fuera de tu región por así decirlo que no sean sólo españoles por ejemplo en mi caso vale logramos con esto bueno pues que carmar que por ejemplo no esté el doble para enviar y no hacemos lo mismo enviar a otros a otro por ejemplo a otros países otras regiones vale o si no es lo mismo parecido más o menos vale básicamente la envía a otros países por ahí siempre que si no acabamos sacando más de lo que vamos sacando enviárselo enviándose a españoles vale españoles o gente de tu región y consejos ese y me dirás por qué pasa esto porque si ponen la carta al mínimo aumenta la probabilidad obviamente a ver aumentar probabilidad no vas a posicionarte arriba vale la mayoría de la carta imagina que quieres comprar bueno que esa persona quiere comprar yo que sé la cara un crecimiento mutagenico por poner un ejemplo vale por un ejemplo cualquiera básicamente la carta esa es la que pagando perexia nos da más domado ok vale por eso vale en calmar que creo que 20 céntimos por ahí pues si la carta más barata vale 20 céntimos pues tú la pone a 17 18 15 más o menos vale que logramos con esto pues lo que he dicho antes que nos compre gente fuera de nuestra región vale si tenemos un montón de cartas en venta de este tipo que sean así chustilla entre comillas no una chustilla esta pero a ver si explico que no sean tampoco muy caras sabe pues la ponemos al mínimo y logramos que mucha gente que no esté nuestra región pues nos compre aumentando así en bastante lo que viene siendo las ganancias vale el truco está guapo verdad tan tan cantado verdad pues este es el primero vale desde el primer truco que voy a subir y ahora sí te recomiendo me cago en la puta que te suscribas porque vamos a cabo te acabo de regalar dinero te acabo de regalar truquitos aquí a saco vale y pues bueno si te suscribes pues no te perderá los que vienen vale por eso suscríbete ahora se inscribe te tienes que hacerlo yo te he regalado valor me tienes que regalar valor a mí vale mi valor es que te suscribas no no perdón mi valor no mi valor es el truco de dicho coño tu valor que te suscribas y mi valor es el truquito que te dado vale así pues bueno nos damos la manita vale todo tanto zanjado y ya está y te espera el siguiente vídeo y creo que no tengo nada más que decir vale aparte de que eso de que bueno pues hay más vídeos aparte de este que hablan de calmar que y por la brega solamente por por aquí vale no no tengo que decir que también te digo vale que comentó partidas tengo que decirlo vale que aparte de subir tutorial de calmar que puedes también comentó partida para trabajar por aquí partidas de mágica obviamente no mejora y luego el siguiente vídeo vale espero que te haya gustado adiós